El vídeo de hoy es un poco diferente y la verdad que en las últimas horas se ha lanzado una noticia en Infobae y que se ha repartido por diferentes medios donde se habla acerca de algunas cosas que sucedieron con la selección argentina rumbo al Mundial de Qatar que comienza en unos días. Vamos a ver qué pasó, conversemos. Hola amigos, soy Andrés y en este capítulo lo que quiero hablar es algo diferente. Este es un vídeo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a traer acá en el canal, pero es una temática que sí quería hablar y que creo que ha sido súper polémica en los últimos días. Es referente a lo que ha sucedido con la selección argentina de fútbol. Se dio por un artículo que salió en la página de Infobae donde se habla acerca de unas fotos que se filtraron por un utilero de la selección argentina porque obviamente se están preparando para ir al Mundial, entonces están preparando todo lo que es alimentación, utilería, vestuario y todas esas cosas. Obviamente no podía faltar la yerba mate, un equipo argentino. El argentino es... en Argentina el mate es algo identitario de la cultura y me imagino por lo menos que el 100% de ese plantel me imagino que tomará mate o casi todos por lo menos lo harán. Entonces la pregunta es, obviamente la yerba mate es importante y es parte de este viaje, ¿no? Dentro de la alimentación y los requisitos que tienen que completar estos muchachos para ir es la yerba mate. Pero lo que ha causado polémica en las últimas horas que salió en este artículo de Infobae es porque un utilero, como les comentaba antes, un utilero de la selección argentina filtró una foto donde en una de las maletas metálicas de cosas que llevan para el Mundial había una buena cantidad de paquetes de yerba mate apilados y también unas bolsas con caramelos, ¿no? Obviamente cosas típicas de Argentina. Pero lo más curioso de todo esto es que hay solamente una sola yerba mate, o sea, un tipo de yerba mate en esta caja, ¿no? Y hay muchos paquetes. Se ven, en la imagen se ven alrededor de 10 paquetes y me imagino que serán dos apilados uno arriba del otro. Me imagino que serán unos 20 paquetes. Igual hago en alto en este video para preguntarte, ¿cuántos paquetes piensas que la selección argentina de fútbol se está llevando para poder pasar todo este mes de preparación y de Mundial? Que supuestamente tienen que estar allí. Yo conté más o menos unos 20. Yo no sé si 20 alcanzan para todos. Tanto el plantel, el equipo de fútbol y también la gente detrás de cámara, por así decirlo. El entrenador, el plantel, los preparadores, todos, ¿no? Me imagino, no sé si 20 paquetes serán necesarios. 20 paquetes de kilos. Cuenten ahí. Ahí ustedes me cuentan abajo en los comentarios. Quiero leer. Si te está gustando este tipo de videos y te gustaría que quizá trajéramos más videos hablando acerca de estas temáticas que de vez en cuando salen a la palestra, te invito a que le des me gusta acá abajito y además no te olvides suscribirte a este canal donde hablamos todo acerca de la yerba mate. Tenemos tutoriales, reviews, comparativas, blogs, etc. De todo, todo acerca de la yerba mate. Así que te invito a suscribirte al canal y activar esa campanita para que YouTube te avise la próxima vez que subamos un nuevo video. El asunto es que estos paquetes de yerba mate no eran nada más ni nada menos que yerba mate canarias. Y ha causado una gran polémica que sea yerba mate canarias y que no sea otra yerba mate. Que no sea una yerba mate argentina. Obviamente tenemos que considerar que es el equipo argentino de fútbol. Y dentro de sus requisitos están llevando yerba mate, que obviamente todos sabíamos que íbamos a llevar yerba mate, evidentemente. Pero la yerba mate que se están llevando es solamente yerba mate canarias. Y específicamente canarias serena. Que es una yerba mate, ustedes saben acá en el canal, ¿no? Es una yerba mate compuesta, ¿no? Mezcla con cuatro diferentes yuyos. Burguyá, menta, tilo y peperina, creo. Igual acá te lo dejo por acá, tú sabes. El asunto es que esto ha causado mucha polémica y ha causado mucho revuelo dentro de Argentina, ¿no? Un diputado de la nación de Argentina hizo una queja, digamos, cómo podía ser posible que el equipo de Argentina, habiendo muchas yerbas mate súper buenas hechas o elaboradas en la provincia de Misiones y Corrientes, ¿cómo no podían ellos llevarse una de esas y preferir el producto nacional por sobre esta yerba brasileña? Pero de estilo uruguayo, recordemos que Canarias es una empresa uruguaya que en asociación con Baldo S.A., Canarias S.A. y Baldo S.A. hacen estos productos, pero todas las plantaciones son en el sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Esos tres estados yerbateros. El asunto es que este diputado es un diputado misionero, por supuesto, de la provincia de Misiones y él decía que existen tantas marcas de yerba mate y cómo es que no se llevaron una buena yerba misionera o alguna de estas yerbas. Y el asunto es que nadie se ha pronunciado, o sea, hasta el momento, hasta el día de hoy, nadie se ha pronunciado oficialmente respecto de eso, pero sí se comentó, o sea, digamos, la información que se había dado o que se maneja es que los jugadores habían pedido esa yerba mate en particular. No es algo en lo cual ellos se dejaron llevar por algún patrocinador que usualmente, me imagino, será Tarawí, me imagino, de las marcas que siempre estarán patrocinando las selecciones nacionales. Por decisión personal decidieron traer yerba mate uruguaya. Entonces esto todo ha causado una polémica, obviamente, porque se dice Ey, somos el equipo de selección de Argentina y estamos tomando yerba mate brasileña o yerba mate uruguaya, ¿no? Me imagino que acá abajo en los comentarios será armar una debacle ahí para saber qué onda. Quería traerte este artículo y conversar un poquito acerca de esto porque me pareció súper interesante, pero lo más importante de todo esto es que me gustaría saber tu opinión respecto a esto. ¿Qué opinas tú? Si tú eres de Argentina, me interesaría mucho más saber tu opinión. Todos tenemos una opinión y todos podemos decir, como muchos dijeron, cada uno toma lo que quiera, ¿no? Si a ti te gusta esa yerba, me parece perfecto. Si a todos los muchachos les gusta esa yerba, yo creo que está bien, ¿no? Eso es solamente gustos, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión. Cuéntamelo abajo en los comentarios. Si te gustaría realmente querer leerlos y les traía este video un poquito para contarles esto que ha pasado últimamente y me pareció súper necesario traerlo y para que lo podamos comentar. Ustedes saben que este canal es Sudamerican Mate y acá hablamos de yerba mate, accesorios, reviews y de todo. Así que creo que es una temática súper interesante que debemos cubrir en este canal y me gustaría conocer tu opinión. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, apóyame con eso, déjame tus comentarios abajo porque realmente quiero saber qué es lo que tú opinas. Y compártelo este video a tu amigo para que podamos armar todos los debates y podamos saber qué es lo que está sucediendo. Si es tan terrible o no. Igual, cualquier cosa, te voy a dejar acá abajito en la descripción del video. Te voy a dejar el enlace al artículo de Infobae para que lo puedas leer y puedas revisarlo completito. Te dejé algunas imágenes a lo largo del video. Espero que estés súper bien. Y no te olvides que nos vemos en un próximo capítulo, acá mismo, en el canal de Sudamerican Mate. Y si te quedaste hasta el final de este video, tranquilo. Acá te dejo otros dos videítos que pueden gustarte para que vayas a verlo después. Y no te olvides de suscribirte a este canal porque estamos tirando videos todas las semanas. Ok, nos vemos.